Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio y quiero que se den cuenta de la vida que estoy llevando ahora en la tremenda casa. Quiero que sepan que estoy preparándome físicamente para este verano y sobre todo para ti, Raiza. ¿Cómo nos veníamos en esta casa, eh? Muy bien. Quiero mandarle un saludo muy grande y especial a todas mis nenas que me siguen en las redes sociales. Muchas gracias, nenas. ¿Cómo estoy? ¡Godoy! ¡Adiós, Claudio! ¿Qué estás haciendo ahí vos? ¿Cómo es que estoy haciendo? ¡Estoy trabajando, papi! ¿Qué es? ¿Trabajando, chaveros? ¿Quedan dos tablas ahí que cortar y que pegar? ¡Ya vamos! Oiga, escúchame una cosita. Usted me dijo que me hiciera cargo de la piscina porque estoy muerto de calor, po. Sí, muerto de calor, pues ahí están. Ya, bueno. Mira, hijo. Vos te vas aquí arreglando la piscina, pero cuidadito con mandarte una cagaita. Estamos cruz para el cielo, Taita. Cruz para el cielo. ¿Estás mirando? Ya. Gracias. Ya. ¿Trabajar entonces? Y voy a empezar al tiro, ¿sabes? Ya. Y voy a empezar al tiro, ¿sabes? Lo importante es que la piscina quede limpiecita. ¿Entiendes? Cada rincón limpiecito. ¿Ole va? ¿Ole va? Profesionales, 100%. ¿Eh? Ahí. La vieron, ¿no? Qué chica más bonita. Nunca he visto mujer tan linda como ella. Sí. Esa mujer me volvió loco. Esa mujer me volvió loco. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo es que estás haciendo aquí, papá? ¿No querías la piscina limpia? Limpia la piscina. Chá, 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 chá. Chá, chá. Chá, chá. Chá, chá. 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 No hay caso. No logro ver una foto de ella. Como que la gente cuica se preocupa que no lo andan satiando por Facebook. Estoy pura perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuándo una mina así se va a fijar en alguien como yo? ¿Pero qué estoy hablando, Claudio? Si igual siempre que le guste, ¿no? ¿Cierto? Una conexión entre los dos, ¿por qué, cháy? No. Mañana es el gran día. Esa princesa, Claudio. Esa princesa tiene que estar contigo. Sí, sí, vos. Mañana me la juego. Mañana me la juego. Como que se guiamos. ¿Buenos días? ¿Perdón? ¿Se le perdió algo? Eh, sí. Me va a ver que sí, te voy a buscar un desatornillador y... Ahí el coche un martillo. Permiso. Chao. Oiga, ¿qué le pasa? Ven, ayúdame. Sí, voy a cortar. No, ayúdame, haga recoger las fotos. No, ayúdame, haga recoger las fotos. Yo con todo respeto. ¿Qué te refiero que estaba acá? Ayúdame, recoger las fotos. Si yo lo hubiera visto, no, no estaría pasando hasta... Pero, ¿qué estás haciendo? Porque estoy recogiendo la naranja. Ayúdame, recoger las fotos. Ah, ¿y estas hojas, ahí? Pero, claro. ¿Qué sabías? Mi tipo. Pero, cacho, ¿cómo que ahí voy a ir a las horillas? Ah, le dio a vista. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero que estamos viendo! Bueno, que va, que nos olvidemos los dos, mi amor. ¡Ah! Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Ya, voy a buscar unas toallas porque no sé quién me llame. Bueno, gracias. Aquí hay una toalla. Muchas gracias, princesa. Ay, estoy empapada. Sabe que yo igual, pero en el fondo me da lo mismo porque... porque le di un besito, princesa. Ay, quería exagerado. ¿Cómo exagerado? ¿Que no le gustó, acaso? Sí, a ver que me gustó. Pero... ¿Pero qué? Nada, pues, te tenés que quedar piola, ya. No le podés contar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No se te acudir a decirle a tu papá ni a nadie. Oiga, princesa. Si usted me lo pide con ese tono y con esa carita, imposible decirle que no. Pues voy a hacer una tumba, va a ver nomás. Ya, pues. Ya, señor tumba, ¿y tú cómo te llamas? Eh, me llamo... Claudio. ¿Pero si usted puede decirme pájaro? Eh, no, me gusta más Claudio. Claudio, entonces. ¿Y le puedo hacer una pregunta a usted, señorita? Sí, por favor. What your name? My name is Elena. 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 I love you. Ay, qué linda mi princesa, por Dios. Por ahora, vamos a estar en silencio. Pero después le damos a cantar a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos. Y vamos a tener no uno ni dos. Vamos a tener un millón de cabros chicos. Una familia maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué? Completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué. Sintiendo amor vos por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué. Ay, qué lindas, Claudio. Me encantaron. ¿Le gustan? Sí. No tan lindas como usted, mi amor. Oiga, princesa, ¿sabe qué? Hoy ya terminamos el trabajo en la casa. No, en serio, pucha. Sí, pero nos vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? A menos que usted no quiera vos. Obvio que sí quiero. Ay, qué lindo. ¿Quiere que le invita a salir? Ya, ¿para dónde? Eh, a ver al cine, ¿qué le parece? Ya, qué entretenido. Ya, yo lo voy a pasar a buscar, ¿bueno? Ya, o sea, no. Eh, mejor junto con la plaza de acá al lado, la de siempre. Como usted quiera vos, mi princesa. Pero a las siete, ¿le parece? Sí, a las siete. No a las seis ni a las ocho. A las siete, ¿no? A las siete, ¿no? A las siete, ¿por qué? ¿No? 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 Ahorita me quiero. A las siete, ¿le parece? Sí, a las siete. No a las seis ni a las ocho. A las siete, ¿no? A las siete, ¿no? A las siete, ¿no? Sí, a las siete. No. 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 No, no, no. Ahorita mi llave. ¡Ah! ¡Llave! La, eh, la llave. O sea, el anillo. ¿Qué anillo? El anillo que se me acaba de caer. ¡Ah, el anillo! Yo se lo voy a buscar. No se lo ocupe. Ayúdame. Ayúdame. Sí, yo tengo un poco de fuego. No, ya, está. Ahí, por ahí, ¿no? ¿Y esas flores? Eh, no. Esas flores me las regaló un compañero a la U. Yo creo que es harto más que un compañero, ¿no? No, no. Acuérdese que si quiere por oler, tiene que pedirme permiso primero. Sí, pero lo tengo más que claro. Ya. Oye, ¿en cuál tiene el ranillo? Ya. Nos vemos. Ay, Dios. Oye, princesa, ¿y esas flores? ¿Cómo esas flores? Sí, vos. ¿Y si tú me las regalaste? Ah, ¿y entonces amigo de la universidad? Eso lo inventé para que mi papá no nos pille, pues. No, que soy pájaro, mi amor. No, no, no. Ya, nada. Síganla, síganla. Chao. Sí, chao, chao. Hoy día cumplimos seis meses con mi lanita. Mi princesita. Ha sido todo perfecto. Maravilloso. Bueno, salvo que tenía que ser todo en secreto, nomás. Eso me tiene chato, ¿saben? Pero bueno, hay que vivir el presente, vos. Hay que darle tiempo al tiempo. Ahora me encantaría ver la cara de los cabros ahí en la casa cuando me vean con la princesa, vos. El care pullman. Era todo chismo. Y digan, qué linda tu polola. Sí, porque la nena de que es bonita. Ay, que es bonita, mi princesa, por Dios. Clau. Princesita, ¿cómo le va? ¿Qué pasó? Lo nuestro va a tener que llegar hasta aquí porque mis papás nos pillaron. Oiga, ellos no tienen por qué meterse entre nosotros, por mi amor. ¿Me entiendes o no? Pero, dígame la dura. ¿A usted le da miedo a su papá? ¿Ah? Sí, po. Obvio que me da miedo. Si nunca va a aceptar lo nuestro. Ya. Tranquil en John Wayne. Yo voy a ver qué hago, ¿vena? Espérame un poquito. No, pero ¿qué vas a hacer? Usted confía en mí. Espéreme. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Se puede bajar del auto, por favor? Mire, ¿sabe qué más? No se baje, quédese ahí nomás. Pero escúcheme bien. Yo a la nena la amo. Estoy completamente enamorado de ella. Ni usted, ni nadie se puede meter al respecto. ¿Me escuchó? ¿Qué te pasa? Está enfermo en la cabeza. Mire, si a usted le preocupan las lucas, no se preocupe. Yo tengo dos manos y no le va a faltar nada porque es mi princesa. Y yo estoy enamorado de ella, ¿me entiendes? Ay, 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 no, papá. Papito, ven. Dígame vos. Oh. ¿Me la hay a cuidar? ¿Me la hay a cuidar? Pero clavaron, suegro. Cara, que lo voy a cuidar. Llévesela, compadre. El auto es suyo, ya. Tiene vecina, ¿eh? ¿En serio? Y hay unos billetitos ahí en la huetera también. Muchas gracias. Oiga. Chao, papito. Gracias. ¿Le puedo decir suegro? Quiero nomás, no quiero nomás. Lo quiero, suegro. Te quiero, papito. Ya, sí. Chao, papá. Chao, suegro. Chao. De verdad, esto no puede ser yo. Yo mañana me voy a estudiar a Barcelona. ¿Qué? Oiga, pero usted no me puede hacer esto. Piense eso si yo estoy enamorado. Clau, Clau. Yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Ya, ahora me tengo que ir. Bueno, pero yo soy feliz con usted. Escúcheme, yo no le haga caso. Por favor. Si me quieres tanto como tú dices, déjame ir, ¿ya? Tú. Oiga. Lena cerró mi corazón. Y yo nunca más pude ser el mismo. Ha pasado más de un año y no me responde a los mensajes. No me responde a las llamadas telefónicas. Ni se que la preguntó por mí. Y yo no pudo resignarme, no. No quiso resignarme y la fui a buscar y todo. Pero ella me dijo que ya no, que no quería estar conmigo. Que lo habíamos pasado bien, pero ya era todo pasado. Y yo, yo no sé qué hacer sin ella. Pobre Claudio, qué manera de sufrir ese pobre hombre. Tenía un amor legítimo, pero lamentablemente la barrera socioeconómica otra vez hizo de las suyas. Tenemos nuestra encuesta, nuestro Twitter, arroba por ti TVN. A ver cómo va la cosa. Ahí lo pueden ver. ¿Crees que la diferencia socioeconómica puede ser obstáculo en una relación de pareja? 54% dice que sí. 46% dice que no. Ah, está por mal. Quería, ¿qué podemos decir de este caso, del caso de Claudio? Durísimo. Es muy duro, porque de esta historia podemos sacar varias reflexiones. Pero empezando por la diferencia socioeconómica, yo personalmente creo que no debiera ser un impedimento. Ya no debiera, pero a veces sí lo es, porque hay muchas otras cosas alrededor de eso. A veces los padres se oponen y generan el conflicto. Y esas cosas van afectando. A veces de verdad hay diferencia en la forma como nos movemos en la vida, ¿no? Y eso puede. Pero yo pienso que no debiera, porque si uno mira miles de historias de amor en la vida, siempre hay barrera. ¿Se acuerdan Romeo y Julieta? Porque las familias eran enemigas y no era un problema socioeconómico. Y a veces es porque, no sé, por distintas razones. Entonces yo creo que el amor debiera triunfar siempre. Pero yo creo que... No siempre es así, lamentablemente. No siempre es así, es verdad. ¿Y qué pasó con Claudio al final? Miren, porque aquí hay otra reflexión que hacer. El tema es, Claudio llegó por una pena de amor. Indistintamente de lo que estaba pasando, él venía con una pena de amor. ¿Y qué remedio hay para las penas de amor? El coaching no tiene remedio. Las penas de amor no son una enfermedad. Es cosas que nos pasan en la vida. Por lo tanto, yo no sé de ninguna disciplina que pueda sanar las penas de amor. No. ¿Qué haces tú, Emi, cuando tienes penas de amor? ¡Ay! ¡Tenga la piccola para mí! ¡Ve a tomar una piccola! ¿Qué haces tú, Emi? Yo creo que ha dependido de todos los duelos. Porque cuando uno es más chico, la primera excepción amorosa creo que impacta y duele más. Pero creo que hay que hacerse cargo del duelo, fíjate. De verdad. Exacto. O sea, quitarle el potito a la jeringa como lo conversábamos antes no creo que sea la opción. No. No. Hay que vivir la pena, el duelo, la pérdida. Y cada uno a su ritmo. Hay gente que lo supera más rápido, hay gente que lo supera más lento. ¿Qué haces tú, Cris, cuando has tenido una pena de amor? Yo me la como solo. Calladito. Callado. Que lo que pasa es que aquí empiezan a decir que un clavo saca otro clavo. No sea para tú. Y es muy verdad. Pasa. A veces ayuda. Sí, a veces ayuda. Ayuda, pero es un paliativo momentáneo. Es un momento, sí. El dolor está caigual. Sí, es cierto. Ahora, pero ¿saben lo que a mí me sirvió siempre? A ver. Viajar. Poner tierra de por medio. Ah, bueno. A que fue el huevo. Ni el que más le dejo mejor. Oye, y por ejemplo, ¿sí o no? O sea, efectivamente, buscar otro foquito. Exacto. ¿Para extraerse? En el caso de Claudio, lo que tratamos de ayudar fue uno que viviera su proceso, su duelo, que llorara, que lo contara, que hablara. El lenguaje, yo he dicho muchas veces, es una forma de mover emocionalmente. Contarle a los amigos, los buenos amigos son los mejores coaches. Son los que uno le cuenta 20 veces la historia, y las 20 veces nos escuchan y nos contienen. Y lo otro es enfocarse en otras cosas de la vida. No estar solo enfocado en el tema amoroso. Porque hemos hablado aquí de que somos los seres humanos en una mesa con cuatro patas, ¿no? Y hay que poder estar atentos a la salud, estar atentos a lo laboral o al estudio, estar atentos a las cosas espirituales, a otras cosas, sacar el foco de ahí. Bueno, Claudio, le mandamos un abrazo muy grande. Seguramente va a encontrar el amor que le corresponde, ¿no? Sí, a otra mujer que lo quiere y que sea correspondida. Nadie se ha muerto de amor. No, todavía no, menos mal. Sí. Sí.